Gracias por continuar con nosotros esta mañana, acá en primera hora, un tema muy importante que hay que abordar siempre es, ¿Usted sabe inglés? Si no sabe inglés, pues hay que ponerse las pilas porque el inglés es una gran herramienta para abrirnos las puertas en el área profesional y por supuesto en el área económica. Se encuentra conmigo el día de hoy mi queridísimo amigo Mifle Mejía, bienvenido, él es de Relaciones Públicas del CCNN, bienvenido Mifle Mejía. Hola Dalia, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar con vos y siempre compartirte buenas noticias, vos sabes que el inglés es considerado el idioma más ocupado a nivel mundial y es porque te abre puertas y te permite a vos soñar y conocer otras culturas y también dedicarte profesionalmente a poder explorar diferentes ambientes y momentos que te puede llevar el inglés. Muchas veces escuchamos frases como esta, es que estudio inglés y no le entiendo, la pronunciación me cuesta mucho, será que en los institutos que he estudiado, en los otros centros de estudio no me va bien, no me gusta la metodología, me parece aburrido y es por eso que el CCNN tiene algo diferente para ofrecerle a los estudiantes, ¿qué es eso diferente que le están ofreciendo a ellos? Mira, el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano para este 2006 nos pusimos una meta, el invitar a los jóvenes, adultos y también al público en general a que aprendan inglés diariamente a través de nuestros cursos regulares e intensivos para que puedan ellos tomarlo y agarrar una rutina perfecta y tener una formación integral. La metodología que utilizamos nosotros es mezclar las culturas de Estados Unidos y la de Nicaragua para enseñarle al estudiante que él tiene la oportunidad de conocer a través de sus artistas favoritos, a través de sociodrama, a través de actividades extracurriculares un segundo idioma. Y eso te permite a vos el poder tener la oportunidad de aprender lo más amigable, cosas que ves en tu mundo cotidiano. Especialistas aseguran de que el aprender inglés es una herramienta que vos tenés que desarrollar por varias horas durante el día. Si vos le dedicas dos horas diarias al inglés, te va a permitir tener una mejor fluidez en tu cerebro y esto te va a permitir que vos vayas familiarizando el español con el inglés y poder tener de aquí a unos cuantos meses un segundo idioma casi casi aprendido. Esa es la importancia de aprender el inglés constante de una manera intensiva. Ustedes tienen diversos cursos. ¿Cuáles son los que están ofreciendo? Mira, para este mes de febrero tenemos nuestros cursos intensivos que inician el 15 de febrero y tenemos una promoción especial. Tenemos 50% de descuento para las personas que se inscriban en su primer nivel, que sean nuevos, que vengan nuevos a hacer el primer nivel. La matrícula es gratuita y también la nivelación. Si saben ya un poco más, pueden hacer un examen de nivelación que también es gratuito. Y también nuestros cursos regulares que tenemos cuatro horarios de 8 a 10, de 10 a 12 de la mañana, de 4 a 6 de la tarde y de 6 a 8 de la noche en los turnos regulares. Y va a ser el 22 de febrero. Para que estén siempre en constante información, nos pueden ubicar a través de nuestras redes sociales, de Facebook, como Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. O bien nos pueden llamar a nuestros teléfonos que siempre están disponibles para ustedes. Nuestra ejecutiva de atención al cliente están siempre pendientes de todos los detalles al 2278-1288, 2278-1288. Y tengan que gozar de este beneficio que les damos el 50% de descuento a los que se inscriban su primera vez en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Y la formación integral que es un valor agregado que nosotros le damos. Nuestro campus está muy bien diseñado, tenemos laboratorio, tenemos biblioteca totalmente bilingüe para que nuestros estudiantes puedan acercarse a ella y ir practicando, ir sacando los verbos de las palabras que desconozcan tal vez. Y también tenemos un teatro que pueden ellos utilizarlo para hacer sociodrama, a través de también vemos películas. O sea, le enseñamos a los estudiantes a que si ellos ven su película en español, nosotros ahora se las vamos a mostrar en inglés. Y ellos al menos van agarrando el vocabulario y van familiarizándose con un segundo idioma. Definitivamente que la educación en el Centro Cultural Norteamericano Nicaragüense es bastante integral. Tuve la oportunidad de ser parte de su familia. Así que ya saben, a todos los interesados en aprender inglés tienen que aprovechar esta gran oferta. A ver, es el 50% de la mensualidad, ¿verdad? El 50% de descuento en el primer nivel. En el primer nivel. Que se matriculen, si son nuevos estudiantes. Gratis la matrícula. Gratis la matrícula, gratis el curso de nivelación. Y pueden llamar al teléfono 2278-288 para que estén en contacto con nosotros. O bien nos pueden ubicar en nuestras redes sociales como Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. ¿Y dónde están ubicados MISCLE? Estamos ubicados de los semáforos de la UCA, 700 metros al norte, 100 metros al oeste. Es súper sencillo, es contiguo a la discoteca Chamán. Y pues ahí estábamos con una estructura que acabamos de renovar. Entonces acérquense, visítenlo y por supuesto aprenden inglés como meta de este 2016. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado MISCLE. Y con esta información e invitación a aprender el idioma inglés de una manera integral, nosotros vamos a continuar con mucho más esta mañana de jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Esta mañana de jueves, aquí en Primera.